¿Qué es la gran ventaja de un modelo de paz negociada frente a un modelo de victoria arrasadora? Es que la paz negociada permite aporcionar las responsabilidades. Ya decía yo antes que la victoria arrasadora las distribuye de manera tremendamente asimétrica. En eso lo que sucedió en Nuremberg no es una excepción. Nuremberg tiene el mérito de que se respetó el debido proceso. Pero por demás, por supuesto que la distribución de responsabilidades fue completamente asimétrica. Allí nadie se preguntó ni por los tres millones de mujeres violadas en los sudetes al paso de las tropas soviéticas. Ni por los bombardeos aliados de las ciudades alemanas cuando ya eran innecesarios con la guerra ganada. Ni por Hiroshima y Nagasaki, ni por tantas cosas que sucedieron. La paz negociada en cambio, en la medida en que implica una cierta simetrización en el juicio. Una bajada del pedestal, como lo dije en el foro semana. Que bajada del pedestal por parte del Estado. Que implica un gesto enorme de hidalguía, en mi opinión por parte del presidente. Pues nos pone casi que automáticamente de cara a un tema que va a ser central. Como es el de la responsabilidad parcial histórica del Estado colombiano. En la desgracia vivida en Colombia durante 50 años. Y porque las cosas son así, creo que fue en lógica de paz negociada un gesto correcto. Pero lo que es mucho más importante, pienso que es un gesto que es fundamental desde el punto de vista del reconocimiento de la dignidad de las víctimas de crímenes de Estado.